Carril 3, tu turno. Haces tu tiro. Cabe destacar que antes de que esto sucediera, prácticamente tierra y también agua han tomado la decisión de que no pueden permitir que elementos como Cristina sigan en la competencia precisamente porque todo parece indicar que ambas agrupaciones se han unido directamente para eliminar al nuevo escuadrón del fuego. Y como desafortunadamente los nuevos elementos aún tienen una semana completa de inmunidad, por este motivo el único elemento disponible para nominar es nada más ni nada menos que Cristina. Es así como ella prácticamente recibirá todos los dardos y puntos en las nominaciones. Por esa cuestión es de suma importancia para esta mujer que el día de hoy gane la prueba de líder, pues también ella ha mencionado que está en peligro inminente. Por otro lado en las nominaciones Cristina ya adelantó que sabe que indudablemente va a estar sentenciada. Así que lo único que puede hacer es buscar a un personaje que también sea débil en las nominaciones. En pocas palabras ella le dará todos sus puntos a un personaje que ya sabe pueda eliminarlo. De esta manera prácticamente utilizaría un comodín. Y si bien no sabemos quién puede ser, simplemente los carritos han dado pistas. En este caso tal vez iría por la melaza o incluso por la bronca. Elementos que realmente tampoco son muy fuertes. Así que hay poca probabilidad de que salga Cristina en la presente semana. No obstante es un hecho que tierra y también agua irán por ella. Así que hoy Cristina dará todo por el todo para ver si puede ganar la prueba de líder. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.